Hoy tengo la suerte al llegar a mi valor Tengo un viaje nuevo y libre el corazón Quiero divertirme hoy dejándome llevar Con el movimiento de la chiqui, 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 chiqui Chico, dale, caramelo Me gusta mis suegritos, lo saco un poquito Me encanta por un ponteo Chico, dale, caramelo Me gusta me dedo, bailando a que daño Me encanta con su amor que quiero Tengo una mentira, invita un gran amor Oye y para libre, en mi habitación Yo no recuerdo tus deseos de que me llevas Por el movimiento de la chiqui-la-chiqui-chiqui-tima Chocolate, caramelo Me gustan mis sonidos, me gustan un poquito Niña, me gustan con un pontero Chocolate, caramelo Me gustan de negro, me gustan de negro Niña, me gustan de negro Quiero volverte a la esquina Nunca se me llega Esta vida me domina El solito delincuente Fugitivo de la soledad Chocolate, caramelo Me gustan mis sonidos, me gustan de un poquito Niña, me gustan con un pontero Chocolate, caramelo Me gustan de negro Quiero volverte a la esquina Niña, me gustan de negro Chocolate, caramelo Me gustan mis sonidos, me gustan de un poquito Niña, me gustan de negro Chocolate, caramelo Me gustan de negro Quiero volverte a la esquina Niña, me gustan de negro Me gustan de negro Niña, me gustan de negro Me gustan de negro Me gustan de negro Gracias.